¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Estas últimas semanas estoy teniendo muy poquito tiempo para subir vídeos porque estoy enfrascado, estoy metido de lleno en la organización de un congreso por internet sobre desarrollo personal y liderazgo que muy pronto veréis anunciado en el canal y esto me está obligando pues a desarrollar actividades que tengo que compaginar con mis labores habituales con el trabajo con los alumnos y clientes. De todas formas esta semana no he querido dejar de estar con vosotros y quiero aprovechar para hacer un vídeo más cortito pero a la vez responderos a muchos de vosotros que me habéis pedido en los últimos meses que me abriera un poquito, que os contara cosas acerca de mi vida personal y hoy he decidido hacerlo explicando cosas que nunca he explicado. He querido hacer un resumen muy corto pero creo que a la vez va a ser interesante de 30 cosas que me han sucedido en mi vida. Aquí lo tenéis. Perder a mi madre a los 5 años. Encontrar otra madre a los 7 años. Ver morir a un amigo por drogas a los 12 años. Comenzar a trabajar a los 12 años. Tener un accidente que casi es mortal. Pasarme 5 años enamorado de una mujer sin atreverme a decírselo. A los 20 años tener una visión de cómo sería mi vida de adulto. Viajar por 11 países. Arruinarme por completo y no tener dinero para comer. Sufrir una depresión durante 3 años. Ser acosado sexualmente por una mujer. Ser acosado sexualmente por un hombre. Vivir de rentas durante 7 años. Volar junto a un tornado de categoría F3. Ser detenido en un aeropuerto extranjero por error. Tener novias de 7 países distintos. Ser cantante en un concurso televisivo. Tener experiencias paranormales. Ser instruido por yoguis de la India. Enamorarme a primera vista. Conocer personas de los servicios de inteligencia. Ser víctima de un atraco en un banco. Ser víctima de un atraco en la calle del que logré huir. Vivir junto al mejor futbolista del mundo. Estar en una mesa con un traficante, un estafador y un asesino. Conocer multimillonarios que viajan en avión privado. Tener alumnos en 20 países. Salir en un anuncio de televisión. Hospedarme en el hotel más grande del mundo. Recibir dinero de personas que ni siquiera conozco. Conocer a un mendigo que había sido millonario. Si deseas estar informado de todas nuestras novedades, no olvides suscribirte al canal de YouTube dándole a la campanita para recibir las notificaciones. Suscríbete también a la web lasleyesdeléxito.com para recibir nuestra newsletter. Y por supuesto también, síguenos en las redes sociales.